La casa no está terminada, no estamos ni en viga de amarre. Ayer, por la protesta que protestamos, nos mandaron, hoy me llegaron cuatro sacos de cemento, si no me alcanza ni para una viga de amarre, cuatro sacos de cemento. Lo que necesitamos es el material para terminar y nuestra quincena, nuestra quincena. Tengo cuatro hijos que mantener y mi esposa, y no tengo con qué mantenerlos. A dos meses de haber empezado las mejoras y construcción de las primeras 30 viviendas dentro del programa Techos de Esperanza, en el sector G de Tierra Prometida, hasta ahora las obras están retrasadas y hay casas que ni siquiera están por entregar cuando el gobierno se comprometió con sus propietarios que estarían listas en 50 días. Que viene el asunto de la escuela, los niños, y las casas están todas así, no tenemos... Como ahorita mismo, los niños más chicos, yo los saqué para el interior, porque lo que yo ubiqué es bastante pequeño, solo me cabe ahí una cama y menos. Las molestias por el atraso en la obra, así como en los salarios, no se dejaron esperar por parte de los trabajadores, quienes ayer lograron firmar un acta de compromiso con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para que al 13 de febrero les paguen las tres primeras quincenas correspondientes a este año. Para Panamá América Media, Erika Edith Quiñones. Gracias. Gracias.